Está un poco cerca del bordillo. El bordillo es el que se puede golpear. ¿Me pones la de lado? Un grupo de profesores del Instituto Torrevisia de Torrevieja atienden a una joven que ha sufrido un ataque epiléptico. Es un simulacro, un ejercicio de lo que pueden encontrar en las aulas. Hay dos alumnos que padecen epilepsia. Una de ellas este año no está porque está enferma y entonces el año pasado ya se produjo un caso. Y entonces me parecía importante, y yo ya lo había solicitado, lo había comentado al equipo directivo a principio de curso, si alguien del exterior podía venir, algún profesional, a darnos algún tipo de charla precisamente para saber qué hacer, con, sobre todo yo pedía, el tipo de alumnado para responder al tipo de alumnado que tenemos. Proteger la cabeza, poner lo que tengamos, un cojín, una mochila, ropa debajo de la cabeza. Si se puede, intentar ponerlo de lado. Tampoco hay que forzarlo porque las sacudidas a veces son muy fuertes y si intentamos movilizarlo haciendo mucha fuerza, podemos hacerle daño a él y a nosotros. Nunca se tiene que meter ningún objeto en la boca para evitar que se morda la lengua. Actuar correctamente, dejar descansar al afectado cuando ya ha pasado la crisis y observar muy bien cómo ha sido ese episodio. Es importante que la gente que esté asistiendo a esa convulsión tiene que ver, por ejemplo, el tiempo que dura. Es muy importante para luego decírselo al médico. Tiene que ver cómo son los movimientos, si son sacudidas, si se queda rígido, si se queda sin tono muscular, los movimientos de los ojos, si hay relajación de esfínteres. Para poder informar posteriormente a los servicios sanitarios. La incidencia parece mentira, pero es de unos 40 a 70 casos por cada 100.000 habitantes. Una coordinación entre el centro, el instituto y el centro de salud, en donde todos los años el equipo directivo manda unos listados de unos alumnos determinados con problemas físicos para que el profesorado en general sepa, siguiendo las instrucciones que nos pasan del centro de salud, sepa cómo actuar en caso de que se produzca algún incidente tipo epiléptico, tipo de alguna bajada de azúcar, primeros asoilios, etc. Información sanitaria útil para poder normalizar la epilepsia y tratar correctamente a los alumnos afectados por este trastorno que en España padecen 400.000 personas.